Teogua De San Miguel Chumetla Para el mundo Teogua Oye sonidero Esta es tu cumbia Si llegas a saber Que aún te sigo esperando Preguntarás por qué Si han pasado los años Tal vez se te olvidó Lo que ante Dios juramos Y no entiendo por qué No quieres recordarlo Ni la distancia de borrar Todo el amor que yo te di Y sé que allá donde tú estés A tus oídos llegará Porque de mí te acordarás Nunca sacarte de ti podrás Aquel pasado tan feliz Y sé que añorarás volver Ernesto Ernesto Galito Esta es tu cumbia Ni siquiera un adiós Te atreviste a decirme Te atreviste a decirme Y yo no sé por qué Fue que lo decidiste Fue que lo decidiste Y es que te seguirá La sombra del pasado La sombra del pasado Y ni el tiempo jamás Te ayudará a olvidar Lo que ante Dios juramos Ni la distancia de borrar Todo el amor Todo el amor que yo te di Y sé que allá donde tú estés A tus oídos llegarás Porque de mí te acordarás Nunca sacarte de ti podrás Aquel pasado tan feliz Y sé que añorarás volver Si sepas a ti podrás Hasta de mí Gracias por ver el video